Música Buenos días gente linda de Barranca Feliz como siempre de estar acá un nuevo día con ustedes Mitad de semana, inicio de nuestro programa en la semana Con estas ricas y deliciosas y fáciles recetas El día de hoy vamos a hacer unos envueltos de vegetales con tocineta Y tiras de pollo en vinagreta de maracuyá La vinagreta ya la tenemos lista pero igual en sus casas pueden preparar cualquier vinagreta Igual les voy a dar el procedimiento de la que vamos a usar acá Y va a ser muy sencilla la receta Vamos a tener unos vegetales sencillos que son calabacín, zanahoria, pimentón Y vamos a hacer un procedimiento con la zanahoria Que es el vegetal más duro o con cocción más prolongada que tenemos en esta receta Esto es una receta fácil para de pronto en casa Que a nuestros niños no les gustan los vegetales E incluso a los adultos va a ser una mezcla diferente La cual va a ser rica y muy cómoda, muy fácil de hacer Para que en casa lo hagan y disfruten los vegetales de una forma diferente ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar unos bastones de la zanahoria Acá ya tenemos una agua previamente con sal pimienta hirviendo Lo que vamos a hacer es unos cortes en bastones larguitos Más o menos unos 6-7 centímetros Y los vamos a adicionar acá Este es el vegetal que más tiene cocción en esta receta Entonces los vamos a adicionar primero ¿Para qué? Para que tengan una cocción No vamos a dejarlos que se cocinen totalmente Que ablanden Porque después vamos a hacer una preparación que es un asado Igual los podemos hornear Tiene muchas variedades esta receta Lo pueden hacer con calabacín amarillo También pueden usar tallo de apio si desean Habichuelas La variedad o la mezcla de vegetales Que podemos utilizar para esta receta es inmensa Vamos a poner por acá Con esos bastoncitos es más que suficiente Acá tenemos el calabacín Y vamos a hacer los mismos cortes Que hicimos con la cebolla Recuerden que la idea no es complicarse Usamos una cuchara para quitarle Como las semillas al calabacín Normalmente hay personas que cogen el cuchillo Y de una vez cortan así Lo voy a hacer acá Siempre que hacen eso Lo que hacen es robar de pronto carnecita al producto Lo hacen con el pepino Con muchas verduras que tienen que quitarle semilla Pero con una cuchara Quitan solamente la semilla Vean Queda diferente Y no estamos desperdiciando Que es una de las cosas importantes en la cocina Entonces acá Tenemos ya los calabacines también Vamos a hacer un corte también similar La idea es que queden cortes parejos Este vegetal no es que necesite mucha cocción E incluso no lo voy a poner a cocinar Sino lo voy a dejar así Que en el momento que se parrille Tenga la cocción necesaria Para que quede Con toda la fibra Con todo su sabor y color Que no se nos Ablande mucho La idea de comer o preparar los vegetales De pronto en casa están acostumbrados A cocinar y a cocinarlos Hasta que queden blanditos Como las habichuelas Como las alberjas No Unos vegetales tienen que quedar con toda la fibra Tienen que quedar al dente Podríamos decir Que cuando se consuman Y los estemos consumiendo Queden crocantes Queden con toda la fibra Vean Yo creo que están la misma cantidad de zanahoria Con la misma cantidad de calabacín Vamos a poner esto por acá Esto los ponemos acá Y vamos a utilizar también el pimentón Esta receta es sencilla Práctica Y es como Para una forma diferente De preparar vegetales Esto también lo conocemos Como fagot Fagot de vegetales Si, solo van a ser de vegetales ¿Por qué? Porque parecen En el momento de terminar De envolverlos con la tocineta Parecen un Un bojotico de leña De esos que Que encontramos En algunas partes Para los asados Eso tiene De nombre fagot Entonces estos son fagot de vegetales Con tiras de pollo y tocineta O envueltos Para no complicarnos De pronto Con el vocabulario Entonces Acá solo vamos a utilizar Tres vegetales Que es El calabacín El pimentón Y la zanahoria De los cuales Solo le estoy dando cocción A la zanahoria Para que nos Quede un poquito al dente De igual Esto va a ir Asadito Freído Con El calabacín Y el pimentón Entonces va a tener Más cocción Ponemos por acá Acá tenemos El pollo Una pechuga normal ¿Cuál es la idea? Sacar también tiras Misma presentación De Mismo tamaño Acá La pechuga Todavía no está Sazonada La idea es que Se puede sazonar Con lo que deseen Acá voy a usar Una sal pimienta Que fue la misma Que usé Para la agüita De las Zanahorias Y la idea es Intercalar Hacer Bojoticos Ya Misma cantidad Yo creo Acá tenemos Sal pimienta Vamos a adicionar Un poco No mucha Puesto que van a ir Envueltos en tocineta Y la tocineta También va a aportar Su sabor Y al finalizar Vamos a Aderezarlos Con una vinagreta En este caso De maracuyá Pero en sus casas Pueden utilizar Cualquier vinagreta Que tengan O que sepan preparar Ya acá Creo que hemos preparado Unas vinagretas Adicionales O hemos utilizado Unas vinagretas Adicionales Estas son las Tiras de tocineta Vamos a utilizar Una Pero la vamos a Dividir Que la idea es Intercalar Vamos a ver Acá Como va La zanahoria Ya casi Que quede Un poquito Grandita Que la cocción Termine Ya en el Sartén Intercalar Vamos a poner Dos tiras De pimentón O bastones O julianas Gruesas Como lo quieran Llamar Con Dos tiras De pollo Si desean Más tiras De pollo Lo pueden hacer Vamos a ir Colocando Por acá Para que ahorita Que esté La zanahoria La adicionamos A la mezcla Entonces Dos de pimentón Dos de calabacín Dos de pollo Esto es muy fácil De preparar De elaborar Igual son insumos Que en casa Los tenemos En cualquier tienda De la plaza Vamos a poner Acá tres Para que quede Más gruesito Acá Otros tres Y acá Igual Dos de pollo Acá ya vamos Haciendo tres Sin dejar pasar La La zanahoria Pienso que ya está Entonces vamos A sacarlos Esto tiene que Quedar Al dente Como diríamos En una preparación De pasta Recomendación De pronto Acá como lo vamos A preparar De una vez La recomendación Si se va a hacer Una Una preparación Ya bastante Bastante No Ponerlos con agua fría Lo que quiero decir Que Haga un choque térmico Con agua fría Para que no se sigan Cocinando Vamos a A ver una nota De La estética Jessica Barraza Que Que es una estética La cual nos ofrece El consentir El consentirnos A tanto hombres Como mujeres En limpieza facial Y corporal Entonces los invito A ver la nota Acá ya está quedando Los saludo Desde el centro De estética Jessica Barraza Un lugar Espectacular Que cuenta Con equipos De alta tecnología Y que ofrece Una amplia variedad De servicios Que son realizados Por personas Expertas Capacitadas Con responsabilidad Y por supuesto Con amor Para brindarle A todos los barranqueños Siempre lo mejor Un lugar Que lleva Más de 10 años En el mercado Ofreciendo garantía En cada uno De sus tratamientos Hoy los invito A disfrutar De la amplia variedad Que tiene el centro De estética Jessica Barraza Para todos nosotros Bienvenidos El centro de estética Jessica Barraza Es un lugar De excelencia Y tradición Que lleva Más de 10 años Brindándole A todos los barranqueños Experiencias De calidad En diversos servicios Aquí usted encontrará Una amplia Y completa selección De tratamientos Pensados Para todo tipo De personas Donde obtendrá Resultados Rápidos Y garantizados Ya que cuentan Con equipos De alta tecnología Para tratamientos Reductores Celulitis Rejuvenecimiento Facial Y depilación En láser Definitivo Y si quiere Bajar esos kilitos De más Que aumentó En estas Largas vacaciones El centro De estética Jessica Barraza Tiene una excelente Recomendación Para todos ustedes Este kit Pro Detox Un producto Médico natural Que no tiene Contraindicaciones Ni efectos secundarios Que le va a ayudar A desintoxicar Su cuerpo Y también A bajar de peso También tiene Estas pastillas La Zero Advance Y las famosas Lipo Blue Que los van a ayudar A controlar la ansiedad Y a quemar Grasa localizada El centro de estética Jessica Barraza Tiene una amplia variedad En productos Para balancear Su alimentación Como malteadas Quema grasa Y también Tés Que lo van a ayudar A desintoxicar Su cuerpo Además Encontrará Una amplia variedad De servicios Como pestañas Pelo a pelo Depilación Con cera italiana Depilación Con hilo Bronceado instantáneo Y sombreado De cejas Cuentan con la última Tendencia Para embellecer Y perfeccionar Sus cejas Con la tecnología De microblending De cejas Pelo a pelo Cejas 3D Y 6D En estas instalaciones Usted podrá disfrutar De espacios únicos Y momentos De relajación Inolvidables Acompañado De un equipo De trabajo humano Profesional E interesado Por brindarle Siempre lo mejor Boloriquista Nada de para ti Peinados infantiles Cortes para niños Y adultos Cepillado Planchado Corte para caballeros Visítalos en la carrera 27 Diagonal 4926 Parque a la vida Y en la sucursal De la calle 29B Número 4008 Barrio El Cerro Te esperamos Para una madre Lo más importante Es el bienestar De sus hijos Centro Médico De Pediatría Pedicentro Salud Para tu hijo Ofrecemos servicios A prepagadas Y particulares Visítanos Casamuebles Galería Para tocarlo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620 1962 Barranca Bermeja Visita Magda Agudelo Innovación Calidad Y buen precio En cuidado Corporal Y de la piel Además de servicios Profesionales En cortes Tintes Maquillaje Y asesoría De imagen Sala de belleza Prince Te brinda lo último En tendencias En tintes Cortes Peinados Diseño Y sombreado De cejas Extensiones De pestañas Pelo a pelo E innovación Anti envejecimiento En el cuidado De la piel Y mucho más Muebles rústicos El bosque Con garantía total Y madera De la más alta calidad También encuentras Filtros purificadores De agua Visítanos En la calle 49 Número 2122 Y 2196 Bueno Televidentes Como pueden ver Acá ya tenemos Unos envueltos Y C2 ¿Cuál es la idea? Acá vean Mostrarles Cómo se hacen Si en sus casas Tienen palillos De hamburguesa De los que tenemos En casa Lo pueden atravesar Para que no se suelten Acá tenemos otro Nos salieron Con pollo Nos salieron Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y vamos a hacer Uno puesto Que todavía tenemos Tocineta Uno es solo vegetales Acá tenemos La otra tocineta Lo que hacemos es Dividirla Acá ya tengo Un sartén Calentando Con un poquitico De aceite Para empezar A asar Entonces Vamos a A envolver Este otro También este Lleva pollo Unos lo hicimos Unos lo hicimos Más gruesitos La idea es que Es al gusto De ustedes Como cocineros Y como comensales Vamos a ponerlo Por acá Ya está calientico El aceite El pollo Ya está sazonado La zanahoria También ya En su cocción Que le dimos Tenía Sal, pimienta El agua Y el pimentón Y el calabacín Son los únicos Que van Sin cocción Sin cocción Y sin sal Puesto que van a adoptar Los sabores Que le aporte La tocineta Y el asado Van a quedar Como brillados Que es la idea Y este solo Acá que vamos a hacer De vegetales A ver Esta tocineta Que nos sirva Acá tenemos Los vegetales Una forma fácil De envolver Vuelvo y repito Si tienen palillo En casa Lo pueden atravesar Para que no se les suelte Entonces Aquí ya tenemos Nuestros Envueltos Vamos a hacer Lo que normalmente Hacemos Que es tapar Para que por concentración También tengan Una cocción Más rápida Vamos a una pausa Comercial Y volvemos Ya con nuestra receta Salud Oral Integral Somos los mejores En odontología moderna Una sonrisa agradable Abre las puertas Del éxito Teléfono 622 27 21 Para una madre Lo más importante Es el bienestar De sus hijos Centro Médico De Pediatría Pedicentro Salud Para tu hijo Ofrecemos servicios A prepagadas Y particulares Visítanos Poloriquis Trae para ti Peinados infantiles Cortes para niños Y adultos Cepillado Planchado Corte para caballeros Visítalos en la carrera 27 Diagonal 4926 Parque a la vida Y en la sucursal De la calle 29B Número 4008 Barrio El Cerro Te esperamos Déjate sorprender En la sala de belleza Prince Disfruta de diseños exclusivos De uñas con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61 Número 1936 Barrio El Parnaso Bueno Acá Seguimos con nuestra receta Acá ya Nuestros Nuestros envueltos De vegetales Con tiras de pollo En tocineta Están quedando Vamos a darle La vueltecita A uno Vuelvo y digo La idea es que Se coman los vegetales En casa De una forma Diferente Esto acá Lo vamos a A presentar Y lo vamos a A heresar Con una Vinagreta de maracuyá Pero en casa Lo pueden hacer Como deseen Después de haberlos envuelto Con los ingredientes Que quieran utilizar Los pueden sellar Así en un sartén O en la parrilla Los pueden hornear Adicionales miel Adicionales terillake Una soya Lo que deseen La idea es que sea diferente Recuerden lo que siempre he dicho La cocina es tan versátil Y tiene tantas formas De De trabajarse Que es infinita Vamos a Tapar otra vez Estos envueltos De vegetales Los encuentran En el restaurante 920 En los menús de eventos Como acompañamientos Con un puré De papa Y lo que hacemos Es la misma preparación Sin el pollo Adicionamos otros vegetales Como habichuela Igual el pimentón El calabacín Mezclamos con calabacín amarillo Tallo de apio También quiese También le damos Una pequeña cocción Y los aderezamos Con miel Y terillake Van de complemento Como acompañamiento Para los menús de eventos Igual a extenderle La invitación Para estos meses Que vienen Vamos a tener Unos festivales De comida Francesa Italiana Oriental Mexicana Peruana Entonces ya estaremos Dando a conocer La publicidad Para que Disfruten De esta comida De otros países Acá Si pueden escuchar Ahí se están asando Perfectamente El pollo El pollo No es que tampoco Demore en su cocción La idea De comerlos Vuelvo y digo Es que queden crocantes Que queden al dente Con un sabor rico Que no queden Sobrecocidos Si uno se come Unos vegetales Que queden blanditos Ya la cocción Y la fibra Se va a perder Las habichuelas Las habichuelas Las albejas Todo tiene que quedar Al dente Que queden crocantes Y de un color agradable Entonces lo que es El calabacín Y el pimentón Solo con esta Grillada O parrillada O asada Es más que suficiente Acá lo que estamos Es asando La tocineta Y el pollo Y dándole Finalmente El punto A la zanahoria Que fue lo único Que le dimos Una cocción Con agüita Por decir Los pochados Lo que hicimos Fue pochar Vamos a ir Alistando Por acá Tenemos para montar Y acá tenemos Una vinagreta De maracuyá Esta también Es una de las recetas Del restaurante 920 Y es muy sencillo Es una mezcla De cebolla De un licuado De cebolla Y una tamizada Entonces El afrecho Que queda Lo reservamos En una fuente En un bol Y igual Lo hacemos Con el pimentón Botamos El líquido Reservamos El afrecho Y hacemos Una mezcla Con mostaza Miel Y una pulpa De maracuyá Que la sacamos También Se compra La maracuyá Fruta Sea Con su concha O sea en pulpa Y lo que hacemos Es un licuado Suave Suave y sencillo ¿Para qué? Para que no se destrocen Las pepas Y nuestra vinagreta Que con las pepitas Como a veces Nos queda el jugo Entonces Esa pulpa De maracuyá O zumo de maracuyá Se mezcla Con la cebolla El pimentón Le adicionamos Un poquitico De perejil Y vinagre Mostaza Miel Y un poquito De azúcar Entonces También la pueden Encontrar En el restaurante 920 Que si desean Hacer una vinagreta Diferente También lo pueden hacer Una vinagreta De tamarindo Una vinagreta De cebolla Ya hoy en día Las venden Preparadas Las variedades De vinagreta A ver Como acá Si pueden ver Cada vez que destapamos El sartén Sale el vapor Que es la idea Que por medio De concentración Del vapor Nos ayude Con la cocción Porque el tiempo Que tenemos acá Es muy corto Ya acá Está quedando Acá como pueden ver Vean No se me desbaratan Puede que pase Que se suelte La tocineta No estamos En centros De eso Por eso Recomiendo De pronto Utilizar unos palillos Para que en casa No les vaya a pasar eso Acá es Ya que termine La tocineta Vamos a hacer De pronto Se me vino ahorita A la mente Algo diferente Y es con la vinagreta Voy a adicionarle Acá al final Como para que selle Como para que acaramelice Igual Tenemos azúcar Tenemos miel En la preparación El zumo De la maracuyá Como para que coja Un sabor Más fuerte Nuestros vegetales También También quiero Extender la invitación Para que La gente linda De Barranca Visite zona rápida Como pueden Ver Pues Hemos preparado Acá Recetas También de zona rápida Que es un local Valga la redundancia De comidas rápidas De mi propiedad En el cual van a encontrar Cosas diferentes Sí Zona rápida Que es el lugar Donde disfrutan Comidas rápidas De una forma diferente Las comidas Que te gustan De una forma diferente Con salsas Que solo encuentran allá Salsas diferentes Que hacen De la comida rápida Tradicional Una experiencia Deliciosa Acá vamos a mover Vamos a mover Un poquito acá Y vamos a hacer Lo que Lo que les estaba diciendo Voy a adicionar Un poquito de vinagreta Un poquito de vinagreta Para que Acaramelice Acá la preparación Que sea algo diferente Esto No lo he hecho Ni en el restaurante Cuando hago la preparación Lo hago con teriyake Y con miel Pero vuelvo y digo La cocina es tan Tan variada Que se me vino A la mente Hacerlo Y acá está terminando Vamos a tapar Otro poquito Para Ahí sí Emplatar Allá en sus casas Pueden emplatar Como quieran La idea es que Aparte Que sea deliciosa La preparación Pues que Agradable Que vistosa Este platico Me gusta mucho Esta baldosa O bandeja Porque Por su color oscuro Y La idea es que Siempre cocinamos Cosas Coloridas Vistosas Ya en casa Pueden emplatar Como quieran Aderezar Como lo deseen Yo creo que Son expertas En hacer Vinagretas Deliciosas Vamos a adicionar Otro poquito Esto puede ser Acompañante Pasabocas Como lo deseen Ya el tiempo De nuestro programa Se está acabando La idea es Que hayan Aprendido a preparar Unos ricos Envueltos De vegetales Con tiras De pollo Y tocineta En este caso En una vinagreta De maracuyá Muy sencilla De preparar Mostaza Miel Azúcar Pimentón Cebolla Y el zumo De la maracuyá Ya ustedes En su casa Lo hacen Como quieran Esto es todo Por hoy Mañana Nuevo programa Una receta Igual fácil Y sencilla Con ustedes A pedir de boca Dios los bendiga